Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hablar de Debian 12 Bookware, y que salió el sábado 10 de junio, prácticamente acabadito de salir del horno. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Ahora sí, antes de comenzar a comentar sobre esta versión de Debian, vamos a hablar un poquito de Debian como tal. Debian es una distribución, GNU Linux, es una de las distribuciones que más me gusta, y es una de las distribuciones más longevas. Si vemos aquí, en la línea de tiempo de todas las distribuciones, vemos que Debian es la tercera distribución en la línea de tiempo. Primero está Softlanding Linux System, que es esta distribución de aquí, de la cual se deriva Slackware, y luego viene Debian, prácticamente en 1993 específicamente. Específicamente en septiembre de 1993 se crea Debian. Pues imagine que ahora, en septiembre de este año, Debian cumple 30 años, que es bastante, y actualmente Debian es una de las distribuciones más usadas y que sirve como plataforma base para otras distribuciones. Muchas distribuciones están basadas en Debian, entre ellas Ubuntu. Entonces, esto hace que Debian sea una de las distribuciones más confiables para todos los ámbitos, desde el punto de vista de servidor como desde el punto de vista escritorio. Entonces, vamos a empezar con esta versión 12 de Debian, a ver qué nos dice y qué nos trae esta versión. En próximos videos estaremos haciendo ya videos prácticos de Debian 12, entre ellos, instalar un servidor Debian e instalar cada uno de estos escritorios. Entonces, como dice el anuncio, el 10 de junio del 2023, después de un año, nueve meses y 28 días de desarrollo, el proyecto Debian se enorgullece de presentar su nueva versión estable en nombre clave BookOne. BookOne se traduce como polilla, ratón de biblioteca, viene por ahí la cosa. Entonces, lo primero que debemos decir, además, es que Debian es una distribución súper, súper sólida. No tiene un ciclo de lanzamiento fijo, como es el caso de Fedora, como es el caso de Ubuntu, que cada seis meses lanzan una nueva versión. Con Debian no pasa eso. Con Debian lanzan una nueva versión estable cuando esta versión está lista. Cuando el equipo de desarrollo de Debian, conjuntamente con el equipo de aseguramiento de la calidad, consideran que Debian está listo para lanzarse o para salir con una nueva versión. Aproximadamente cada dos años surge o lanzan una nueva versión de Debian. En este caso ocurrió un poquito antes, prácticamente un año y diez meses. Pero este ciclo no es fijo. Este ciclo puede variar. Puede ser que, como es el caso de la versión 12, salga antes o puede salir después. Todo depende, como dije anteriormente, de la decisión del equipo de desarrollo y del equipo de aseguramiento de la calidad. El objetivo fundamental de Debian es ofrecer una distribución sumamente, sumamente sólida. Este release va a ser soportado por cinco años, gracias al trabajo conjunto del equipo de seguridad de Debian y del equipo de soporte extendido de Debian. Aquí vamos a leer, dice, Siguiendo la resolución general sobre los drivers o controladores no libres, como es el, aquí dice firmware, se está refiriendo a los controladores de Debian, aquellos programas que se necesitan para interactuar con los diferentes dispositivos de una computadora, como es el caso, por ejemplo, la tarjeta gráfica, la tarjeta de red. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué dice esta, primero, qué dice esta resolución general? Esta resolución general dice que, a partir de la versión 12 de Debian, el instalador oficial de Debian va a incluir drivers privativo. Tenemos que además decir que, a partir de la versión 6.0 de Debian, Debian hizo o se encaminaba, o cogió o se encaminaba, vamos a decir, en la dirección correcta, con respecto al software libre, con respecto a su contrato social. Estaba en la dirección correcta. ¿Qué pasó a partir de la versión 6.0? Que eliminaron todos los controladores privativos del instalador oficial de Debian. Y si usted tenía una computadora que necesitabas de algún driver privativo, entonces, este instalador lo que te hacía era emitir una advertencia. Y luego de instalado Debian, podías instalar estos drivers privativos porque seguían estando disponibles en los repositorios de Debian. Repositorios que no formaban parte del núcleo de Debian o, digamos, de la distribución como tal, sino que estaba en un repositorio aparte. A partir de Debian 12, entonces, se incluye driver privativo en el instalador oficial de Debian, incluso violando su contrato social, el cual dice que el objetivo fundamental de Debian es construir, desarrollar y ofrecer una distribución 100% libre. Entonces, violando su propio contrato social, a partir de Debian 12, se incluyen drivers privativos en el instalador de Debian. Esto es un retroceso desde el punto de vista de la libertad de los usuarios y para mí específicamente ya no me gusta tanto Debian por esta característica. No obstante, Debian sí, con respecto a otras distribuciones, tiene algunas ventajas, como, por ejemplo, que separa los repositorios que contienen aplicaciones privativas privativas en repositorios, digamos, que ya no son parte del repositorio oficial, digamos, sino del repositorio base de Debian. Y esto es lo que nos está diciendo, que a partir del 2012 se introduce esta nueva área y que se va a dividir el repositorio non-free. Aquellos, el repositorio non-free lo van a dividir en non-free y non-free firmware. Donde en non-free firmware van a estar aquellas aplicaciones, aquellos controladores privativos. Y en non-free, por supuesto, va a estar aquellas aplicaciones que son privativas, pero que no son controladores. De esta manera, ya no es tan sencillo tener una distribución 100% libre usando Debian. Ya no es tan sencillo, porque, no obstante, no obstante, teniendo esto en cuenta, es posible hacer un instalador de Debian, hacer un ISO que solo contenga software libre. Y, por eso decía, Debian, con respecto a otras distribuciones, ofrece algunas ventajas. Bueno, realmente es esto lo que está diciendo también, desde aquí hasta acá, lo que hemos comentado. Dice que esta versión 12 de Debian viene con diferentes escritorios, entre ellos Genome 43, bastante actualizado. Recordemos que hace poco hicimos un video sobre Genome 44, que es la última versión de Genome. KDE Plasma 5.27, creo que también es la última versión de KDE, LXDE, que es un escritorio sumamente ligero, que también hemos hecho análisis aquí en el canal. La versión 11 de este escritorio ligero, LXQT 1.2.0, que es también otro escritorio ligero, pero que usa la librería QT, MATE 1.26, y XFCE 4.18. Yo creo que XFCE, podemos buscarme, no estoy seguro si es la última versión de XFCE. Vamos a buscar. Pues sí, parece que es la última versión de XFCE, por lo tanto, esta versión de Debian está bastante actualizada con respecto a otras versiones de Debian, donde no se incluía software tan reciente. Dice que este lanzamiento contiene alrededor de 11.089 nuevos paquetes, para un total de 64.419 paquetes, y esta es otra de las características de Debian. Debian se caracteriza por tener un gran número de paquetes en sus repositorios oficiales, y esto por supuesto lleva una gran tarea, darle mantenimiento a todos estos paquetes, asegurarse de que sean paquetes estables, que cumplan con el control de la calidad, pues es una tarea bien grande. Yo pienso que quizás Debian hace en paqueta o crea paquetes que quizás no sean tan necesarios. Por ejemplo, en los repositorios de Debian podemos encontrar quizás paquetes como WordPress, donde yo considero que no es necesario, incluso puede incluir otros CMS dentro de su paquetería. Como pueden ver, incluye WordPress, es decir, que usted puede instalar WordPress a partir de los repositorios oficiales de Debian. Yo pienso, pues yo pienso que no, yo pienso que no debería incluirse estos paquetes, incluso aquí nos dice que es testing, ya hay algunas cosas, por supuesto, que todavía no se han actualizado en el sitio de Debian y que a medida que pasen los días se van a ir actualizando, ya no es testing, es la versión estable de Debian. Pues como podemos ver, incluye WordPress, vamos a la versión Segi está diciendo que es la última versión estable, no, ya no es la última versión estable, realmente, es una versión estable, sí, pero no es la última, entonces la última es BookWare, pues como le decía, incluye paquetes como WordPress, WordPress, y yo creo que este tipo de aplicaciones no debería incluirse dentro de los repositorios oficiales de Debian, ya que es muy fácil instalar a partir del paquete oficial de WordPress, o sea, el que usted descarga del sitio de WordPress, y esto pasa con otros CMS, yo creo que Debian debería a este tipo de paquete no incluirlo en sus repositorios oficiales con el objetivo de enfocar sus esfuerzos en otros paquetes más importantes, otra de las cosas que quiero decir es que no sólo incluye en sus repositorios estos escritorios sino que incluye tiene otros escritorios por ejemplo Cinnamon que lo veíamos ahorita si buscamos aquí por Cinnamon vemos que también está disponible aunque en esta parte lo que nos está diciendo es que estos ambientes tienen pueden ser probados usando un CD vivo bueno seguimos con el tema de los paquetes que dice que alrededor de 6296 paquetes han sido removidos o declarados como obsoleto o sea se han eliminado realmente entonces 43254 paquetes han sido actualizados en este lanzamiento y que el total o que todas estas todo esto necesita alrededor de 365 gigabyte en disco duro yo realmente pensaba que incluir me resulta un poco raro creo que es un poco raro este tema de que solo se necesiten 365 gigabyte para almacenar un repositorio completo de Debian me resulta muy 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 raro me resulta muy raro realmente yo pensaba que el orden estaba de los terabytes y que tiene alrededor de un billón y medio de líneas de código imagínese cuánto valor hay en un millón y medio de líneas de código cuánto valdría Debian cuánto vale Debian en cambio la comunidad de Debian pues no solo lo ofrece como software libre sino que da un paso más allá y lo ofrece gratis miles de desarrolladores trabajando en función de un sistema operativo súper súper estable yo lo recomiendo lo recomiendo plenamente es un sistema operativo que he usado que estoy usando para servidores y es realmente es una roca Debian es muy 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 sólido entonces por eso mi objetivo fundamental es contribuir a la comunidad dando a conocer el software libre es una pequeña contribución quizás no es tan grande como los desarrolladores de Debian pero el objetivo es ese aquí habla sobre las traducciones que tiene Debian está disponible en todos estos idiomas por supuesto más otros idiomas no son los únicos sino son alrededor creo creo que de 70 idiomas está disponible Debian creo que es 70 o 74 nos está diciendo que además se introduce un nuevo paquete que se llama Shiny Server que simplifica el uso de las aplicaciones científicas como este caso R aquí cuando cuando yo leo esto me suena que es un spin a los spins en Fedora o es una nueva variante de Debian quizás que está enfocada al entorno científico científico de igual manera hay otra variante que está enfocada al entorno de la astronomía ya sean profesionales entusiastas o personas que tienen como hobby esta ciencia y bueno aquí nos dice nos da información al respecto dice que además soporta boteo seguro o inicio seguro en las plataformas ARN M64 aquí nos está diciendo algunos nos da nos incluye algunos de los paquetes que han sido actualizados con respecto a la versión anterior de Debian en este caso incluye Apache 2.4.57 que es la última versión de Apache por lo tanto está muy muy actualizado el servidor de Apache incluye bind DNS server 9.18 no sé cuál es la última versión pero lo podemos buscar podemos buscarlo en Wikipedia y no me aparece la última versión claro que me fui que no es aquí lo que debemos buscar sino debemos buscar por mine vamos a buscar por aquí para ver cuál es la última versión según Wikipedia habría que ir al al sitio oficial de de Bain que sería este que está aquí Bain 9 no vemos aquí pues no vemos la última versión la última versión pero vamos a ver entonces en Wikipedia que nos dice que la última versión es la 9.18 .15 y aquí dice que Debian está incluyendo la 9.18 bastante bastante actualizada incluye Crixetuk 2.6 habría que verificar cuál es la última versión DoveCot MTA 2.3 .19 IMAX 28.2 Exim Exim que es el servidor de correo por defecto en Debian que es la 4.96 la mayoría de las distribuciones usan Postfi como versión de correo la versión de JIN 2.10 .34 que es la última versión de JIN la colección de compiladores GNU 12.2 creo que no es la última podemos buscarlo vamos a ver GNU Compiler Collection vamos a ver cuál es la última versión si tenemos la última versión es la 11 12.3 y nos incluye la 12.2 la 12.2 que salió el 19 del mes 8 del 2022 no es la última pero está muy 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 bien GNU PG 2.2 .40 Inkscape 1.2 .2 bastante actualizado también la librería GNU c-library 2.36 esta es la librería base de los sistemas operativos o de las distribuciones GNU linux recuerden que linux no es un sistema operativo linux es un kernel el sistema operativo se llama GNU linux y uno de los componentes fundamentales de todas estas distros es la librería GNU que es esta que está acá hay algunas distribuciones que no usan esta librería o que no usan las herramientas del proyecto GNU dice que la última versión es la 2.37 de febrero del 2023 y la 2.36 bastante bastante bien live httpd 1.4 .69 un servidor web ligero y de alto rendimiento un servidor ligero y de alto rendimiento y vemos que la última versión es la 1.4 .71 y debian incluye la 1.4 .69 está ahí libre office 7.4 creo que si libre office anda por ahí aproximadamente linux kernel 6.1 serie la última versión del kernel de linux es la 6.3 está muy actualizado la 6.1 serie es LTS por lo tanto es de soporte extendido LLVM 13.01 14.0 default y la 15.06 habría que ver en el sitio de LLVM cuál es la última versión pero creo que está bastante actualizado maria db 10.11 la última versión creo que está vamos a buscar es la 11.0 algo por lo tanto vamos a ver maria db la última versión es la 11 estable 11.0 punto 2 y debian incluye la 10.11 que sería esta que está aquí 10.11 que está muy 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 actualizada y tiene soporte activo por los desarrolladores maria db maria db recordemos que es una bifurcación de my sql en ginex 1.22 creo que anda por la versión 1.24 si no me equivoco vamos a ver 1 en ginex en ginex la noticia noticias noticias 1.25 es la última versión pero muy muy actualizado también salió el 23 de mayo por lo tanto si debian incluye la versión 1.22 vamos a ver si podemos ver la 1.22 no se habría que buscar acá el ciclo de lanzamiento de nginx 1.23 pues no tengo aquí habría que ver todas las versiones de la 1.22 1.22 vamos a ver si podemos ver cuando salió la última no esto para descargar bueno la 1.22 del 19 de agosto del 2022 2022 bastante reciente es bastante reciente open jdk 10 versión 17 open ldap 2.5 .13 open ssh 9.2 .1 creo que es la última versión de open ssh vamos a ver si podemos ver la última 9.3 es la última versión pero está muy muy bien debian per 5.36 php 8.2 la última versión de php eso se lo puedo garantizar post ff mta 3.7 postgre sql 15 la última versión estable de postgre sql python 3 la versión 3.11 .12 no sé hay que buscar hay que buscar el sitio de python a ver cuál es la última versión que que está disponible acá 3.11 .4 y 3.11 .2 bastante bien debian seguimos por acá rus 1.63 aquí creo que está un poquito desactualizado la última versión creo que es la 1.70 vamos a ver no esta es la documentación vamos a ir al sitio oficial de rus y creo que la última versión es la 1.70 un poquito desactualizado pero tampoco es algo tan importante porque usted puede descargarse el compilador de rus e instalarlo sin ningún problema desde el sitio oficial de rus samba 4.17 system d252 y bing 9.0 pues bastante actualizado debian la verdad que bastante bastante muy 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 bien entonces dice que bueno toda esta selección de paquetes y todo el soporte que se le da a las arquitecturas que esta es otra de las características de debian que tiene soporte para varias arquitecturas en específico 9 arquitecturas que son estas que están aquí le hacen merecedor del eslogan del sistema operativo universal que además debian se puede usar en diferentes escenarios o es adecuado para diferentes escenarios desde computadoras de escritorio hasta computadoras portátiles servidores de desarrollo sistemas en clúster o servidores en clúster base de datos servidores web y servidores de almacenamiento además que todas estas características incluido con el aseguramiento de la calidad así como la actualización automática o sea todo lo que tiene que ver con aseguramiento de la calidad para con respecto a los paquetes permite satisfacer las altas demandas o altas expectativas de los usuarios de Debian que esperan de una versión estable o sea de todas las características cumplen las expectativas o las altas expectativas de los usuarios que esperan una versión estable está disponible para todas estas plataformas bastante nueve en específico y también está disponible para esta para estas plataformas pero ya desde el punto de vista en la nube entre ella Amazon y Microsoft Azure también está disponible para OpenStat para un Generic Cloud que es un sistema virtualizado genérico y dice que aquí podemos bueno probar cada una de estas versiones como tal de Debian se refiere a las a estas versiones y así también como a la versión de servidor se pueden probar sin necesidad de instalarlo en el disco duro usando las imágenes o los CD vivo dice dice que además se incluye además del instalador oficial de Debian o el instalador oficial o el estándar de Debian se incluye el instalador calamares que ya lo hemos visto en videos anteriores además que podemos instalarlo directamente a nuestro disco duro y para ello podemos descargarlo usando cada uno de estos formatos otra de las características de Debian que me gusta mucho es que podemos hacer una instalación por la red por lo tanto podemos instalar tener un sistema operativo a nuestro gusto solo con los paquetes mínimo 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 ah bueno aquí podemos vemos lo de los idiomas no son 74 son 78 idiomas que están disponibles tanto en la interfaz texto como en la interfaz gráfica podemos descargarlos usando estos protocolos que están aquí victorringido http también podemos ir a este enlace para tener más información al respecto aquí nos dan información de cómo podemos actualizar desde Debian Bulseji a Debian Book One esta es la información referente y los pasos que debemos seguir para actualizar entre estos pasos hacer primero una salva de seguridad de estos directorios y de lo que devuelva este comando que está aquí luego podemos proceder a la actualización y si tenemos habilitados estos repositorios que están acá en el caso de non-free entonces hay que agregar el non-free firmware además por si tiene algunas dispositivos que necesiten de grafe controladores privativos además se debe desactivar y primero desactivar lo que sería bullseye backports y luego activar bookworms backports en caso de que necesite este repositorio además nos está diciendo que el paquete ntp ha sido reemplazado por ntp-sec que es una versión segura de ntp y que usa por defecto system de time sin dep esto en otras palabras quiere decir que su servidor su computadora se está actualizando o está actualizando la hora local contra servidores de internet que además soporta crony y open ntpd aquí otra información relacionada con los repositorios que debemos usar y bueno también algunas de los problemas que podemos encontrar durante el look gray bueno comunidad esto sería todo por hoy lo que respecto a esta noticia que por supuesto a pesar de que debian dar un retroceso en cuanto a la libertad de los usuarios a pesar de que viola su contrato social pues es una noticia muy buena evidentemente y sigue siendo una de las distribuciones más queridas y más usada no obstante como digo yo creo que debian debe reencaminarse en cuanto a la seguridad y libertad de los usuarios se refiere nos vemos un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres de los de los de los